Cambiamos de tema porque hoy el alcalde de Florida Blanca inauguró el tercer carril sobre la autopista en el sector de la estación de servicio La Riviera y el intercambiador de Papiquero Piña, una obra que ayuda a mejorar la movilidad en este sector. Desde el año 2012, los florideños habían clamado por la construcción de la prolongación del tercer carril que llegara hasta Papiquero Piña, una obra necesaria para descongestionar la movilidad en este sector. Y hoy, nueve años después, este clamor se convirtió en realidad. Una obra que esperaban todos los florideños y los habitantes del área metropolitana, este tercer carril desde La Riviera hasta Papiquero Piña, que va a garantizar una mejor movilidad. Recordemos que este espacio estaba invadido por la obra fallida que aquí tenemos al lado de Metrolínea y por supuesto que nos va a garantizar, como decía, menos tiempo para llegar hasta nuestros destinos, una mejor movilidad, evitar la accidentalidad que se presentaba en este punto. Esta obra lograda por la primera autoridad de los florideños y la Nación tuvo una inversión que superó los 5 mil millones de pesos y su construcción fue realizada en tiempo récord. Aquí la inversión que se realizó permitió la realización del muro de contención para poder estabilizar este terreno, realizar las obras necesarias para que el sendero peatonal permita a las personas transitar desde este sector, desde Ciudadela Confenalco hasta Papiquero Piña. Se realizó desde luego la pavimentación de todo este espacio, que era una vía que se había perdido, como lo decía, que se encontró invadida. Y algo muy importante para la seguridad vial de este sector, que es el separador, no solo de esta paralela, sino adicionalmente el separador de la autopista. Este tercer carril ya se encuentra en funcionamiento y desde hoy también se iniciaron las obras de cierre del separador en el sector del conjunto Confenalco para mejorar la movilidad por la autopista a Florida Blanca.